En Florencio, Villarreal, pobladores de Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Igualapa, Xochitlahuaca y Tlacuachitlahuaca bloquearon la carretera federal Acapulco-Pinotepa en exigencia de asignaciones de profesores para su comunidad y basificaciones a maestros de contrato de cuatro a cinco años de trabajo. Ante esto, transuentes señalaron que es injusto a que afecten a terceros, ya que hay muchas personas enfermas que se dirigen al hospital para salvar su vida, como fue el caso de una paciente de Coajinicuilapa que ya no pudo pasar y su salud empeoraba. Si tienen problemas ahí en su pueblo, que arreglen en su pueblo los problemas. Yo llevo a una señora enferma y desgraciadamente pues no nos dan chance de pasar. Y con este sol se me ponen mal, imagínense, ¿cómo le hago? Pues nosotros no entendemos, bueno, ellos saben su motivo, pero digo, por lo menos dieran chance a las personas enfermas porque aquí el compañero, bueno, varios, también traigo un tanque ahí y también aquí el compañero trae una persona enferma y ni a los enfermos quieren darle chance. El bloqueo carretero de la vía 200 es total. Manifestantes indicaron que nadie los atiende y no se van a mover hasta que haya una respuesta favorable. No, pues que vayan a resolver allá, que no resuelvan aquí, aquí no le van a resolver nada. Que se vayan a Chilpancingo allá para que le hagan caso. Aquí hay muchos bloqueos y nunca le hacen caso aquí, para que no mandan puro bloqueando la carretera. Quieren Chilpancingo, que se vayan todos los maestros. El bloqueo inició alrededor de las 10.40 de la mañana, en la que afecta a gran parte de Costa Chica sin poder llegar a su lugar de origen. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.